Hola, ¿qué tal? Es un verdadero gusto saludarte y darte la bienvenida a esta pequeña sección de video de BursatilFX. Y bien, en esta ocasión quiero hablarte un poco acerca de el volverse millonario de la noche a la mañana o volverse rico en unas cuantas transacciones. Esta es la quimera que persiguen muchísimas personas cuando empiezan en este tipo de negocio. Es la fantasía de muchos. Así que, dado el peligro que representa esta fantasía, quise hablar un poquito acerca de este tema. Y bueno, cuando una persona comienza y se pone a investigar sobre este tipo de negocio, más allá de los conocimientos técnicos, que eso es punto y aparte, hay básicamente dos tipos de información, dos polos opuestos. Y hacia un lado vas a encontrar el extremo que es muy bonito. Vas a encontrar un lugar verde, con sol, donde el dinero crece en los árboles, hay conejitos y es un lugar hermoso. Ahí vas a encontrar los típicos, digamos, invierta con este gestor de cuentas y obtengo una rentabilidad de un 800% mensual. O este robot le va a triplicar el tamaño de su cuenta en unas cuantas transacciones. O esta estrategia es 100% o digamos 99.9% segura. O cosas también como usted nada más venga a abrir una cuenta con nosotros. No tiene que entrenar, no tiene que practicar, no tiene que aprender nada. Solamente hay dos botones. Hacia arriba o hacia abajo. Hacia donde se va a mover el mercado en el próximo, digamos, en el próximo minuto, en la próxima hora. Entonces, lo que ocurre es que van las personas y dicen, oye, es muy fácil de obtener ganancias aquí. Me imagino, esto se ve muy bien. Podríamos hacer una fortuna. Sin embargo, los mercados son como son, son neutrales. Pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos. Todo depende de ti. Y cuando llegas de manera ingenua a enfrentarte a los mercados, a menudo te encuentras con mercados crueles. Entonces llegas a una realidad. Puede que llegues a la realidad de que la rentabilidad que te ofrecían no era realmente realista. Puede que generes ganancias el primer mes, el segundo, pero en el tercero se acabó todo. Puede que la estrategia no era tan rentable. Y a fin de cuentas, sales de este extremo después de haber probado la realidad y te vas al extremo contrario. Ahí están los blogs, ahí están las opiniones, en las páginas de respuestas y preguntas. Y ahí te vas a encontrar muchas personas que te dicen, Forex es una estafa, las inversiones en línea son un fraude, son sistemas de pirámide, a mí me robaron, me engañaron, me quitaron todo. Aléjense lo más que puedan de eso. Y la verdad es que estas personas tienen razón para decir eso. Porque en efecto, cualquier individuo puede hacer una página web que parezca un broker. Puede incluso ofrecer una plataforma de operaciones y llegan las personas, ven que en apariencia es algo formal, abren su cuenta, llenan su formulario, mandan el dinero y puede que incluso las primeras ganancias se las entreguen y en cualquier momento la empresa o la pseudoempresa cambia de nombre o simplemente sus cuentas no reflejan lo que debería reflejar o les dan excusas para no entregarles la rentabilidad que obtuvieron. Y bueno, esto hace que muchas personas sean engañadas. También está, por supuesto, las personas que les prometieron la luna y las estrellas y por supuesto que no las consiguieron. Y este es el otro lado, es el lado sombrío. Aquí nunca sale el sol, la tierra es estéril, aquí te roban, te lastiman, te engañan y bueno, son los opuestos, son los dos lados. Sin embargo, a mi parecer hay una zona a la que nadie le presta atención, a una zona en medio. Es una zona no muy atractiva, de entrada no te llama mucho la atención, es una zona en la que tienes que sembrar para cosechar, es una zona en la que es muy bien sabido que para obtener beneficios tienes que hacer sacrificios, es una zona en la que tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que ser disciplinado y la rentabilidad no se ve tan fabulosa como en el lado hermoso que te mencioné hace un momento. Pero es desde esta zona de donde salen los traders de verdad, de donde salen los traders rentables y los traders exitosos. Y siempre hago mucho énfasis en esta zona. Y ahora, en mi página tengo registradas a miles de personas y atiendo correos personalmente, me gusta hacerlo de esta manera. Y me han escrito traders que a veces están desmotivados o desmoralizados y me dicen, sí, solamente estoy generando el 10% de rentabilidad de mi capital al mes. Y yo les pregunto, a ver, estás generando solamente un 10%, que puede que no sea mucho, pero dime, ¿usas un stop loss? ¿Calculas tu riesgo? Y si me responden que sí, inmediatamente los felicito. Les digo, ¿sabes qué? Mis felicitaciones. Tú eres un trader exitoso. Porque puede que un 10% no parezca mucho, pero si lo estás obteniendo en base a una estrategia consistente, hablamos de una estrategia en la que tú puedes tener algunas pérdidas en el mes, sin embargo, puedes absorberlas y continuar avanzando. Y al final, obtener una rentabilidad, eres un trader exitoso. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Entonces, estas personas realmente les cambia el panorama, porque ya se dan cuenta de que están realmente construyendo algo a futuro. Por supuesto, que si mejoran su entrenamiento, mejoran su disciplina, van a incrementar este porcentaje. Pueden llegar 20, 30%, incluso más que eso. Y a pesar de que no se vea mucho dinero, tienes algo a futuro. Porque puede que abriste tu cuenta con mil dólares. Y digamos que estás generando el 30%, algo digamos promedio. Tú dirás, de mil dólares, mi 30%, con 300 dólares, yo realmente no vivo, no es suficiente. 300 dólares es muy poco. Ok, pero si dejas que la cuenta crezca y llegue a 10 mil dólares, ya vas a estar recibiendo aproximadamente 3 mil dólares cada mes. Y si la cuenta llega a 20 mil, vas a tener 6 mil dólares cada mes. Y vas a tener esta cantidad de manera consistente. No va a ser algo que vas a perder así tan fácil. Y bueno, esto es algo que yo también trato de hacer ver a los traders. Que no te preocupes tanto por el dinero, sino preocúpate qué método estás utilizando para obtenerlo. Y si el método es bueno, eres un trader exitoso. Ahora, recibo también información, correos de personas a las que no les está yendo tan bien. Normalmente son personas que vienen de alguna estrategia, alguna recomendación que les hicieron. O de personas que son muy arriesgadas, definitivamente. Son dos tipos de personas, podría decir. Digamos, la primera me dice, si abrí mi cuenta con 500 dólares, ha pasado una semana y ya tengo 2 mil. Y yo lo que le digo es, retira tu inversión inicial, hazlo ahora. Porque lo que yo pienso es, ok, ¿qué tuviste que hacer para llegar a eso? ¿Cuánto tuviste que arriesgar para cuatruplicar tu cuenta? Y también me llegan correos de personas, estas personas están tristes normalmente. Y me dicen, Sid, tengo una transacción que la he mantenido durante semanas o durante meses. La tengo en números negativos, incluso me mandan la impresión de pantalla. Y veo números muy negativos, 50 mil dólares. De hecho, me ha tocado ver en número negativo. Y me dicen, ¿qué puedo hacer? Analice el gráfico para que me digas para dónde va. Y pues yo lo que hago es analizar, darles la mejor recomendación posible. A veces les digo, manténlo un poquito, el mercado puede que remonte un poquito. Pero la verdad es que no veo muy factible que recuperes todo. Si es factible, por supuesto que se los digo. Sin embargo, para mí, a nivel personal, me da igual. Los dos traders, tanto el que está en ganancia como el que está en pérdida. Para mí son iguales, porque son personas que tienen la misma conducta. Arriesgar sin calcular el riesgo. Uno está en ganancia, uno está en pérdida. Eso realmente, como te digo, me da igual. Lo importante es qué conducta tiene el trader. Y bueno, así que yo considero que es mejor trader el que lleva su 10% bien ganado. El que lo hizo con una estrategia bastante estable. Y bueno, es esto de lo que quiero hablar. El tema que quise tratar. No te dejes llevar mucho por las fantasías. Puede que parezca muy bonito. Puede que la rentabilidad sea impresionante en lo que es el papel. Pero en la realidad puede ser muy diferente. Y bueno, me preguntan algo que no debo olvidar. Me han comentado, Sid, ¿realmente se puede uno volver rico de la noche a la mañana? ¿O te puede volver millonario en poco tiempo? Mi respuesta es sí. La posibilidad existe, por supuesto que existe la posibilidad. Pero no es nada recomendable. Siempre les he comentado cuando me preguntan esto. Hay dos maneras de volverse millonario en muy poco tiempo. Una es siendo extremadamente inteligente. Y la otra es siendo extremadamente ingenuo. Obviamente que solo una de las dos convienen. La primera es la del extremadamente inteligente. Este es un inversionista más bien de otro estilo. No es de nuestro estilo. Hablamos del inversionista que ve una compañía en su mejor momento. Que ve que tiene potencial para comprarla. Y al decir, en su mejor momento no me refiero a que esté en las acciones altas. Me refiero a que esté en el punto en el que aún no la han descubierto. Y tiene mucho potencial. Son inversionistas que lejos de ser arriesgados. Son muy calculadores. Ellos analizan la salud financiera de la empresa. Leen el balance general. Estudian el mercado, la competencia. Estudian las tendencias de la gente a nivel masa. Si esa empresa funcionaría o no funcionaría. Hablamos inversionistas al estilo Warren Buffett. De ese tipo de inversionista. Que no son especuladores propiamente. Este tipo de personas o este tipo de inversionistas. Se pueden volver millonarios en muy poco tiempo. Pero lo mantienen. Porque no lo hicieron en base a un riesgo sin calcular. Fue algo muy calculado. Por el otro lado. Está el que es extremadamente ingenuo. Hablamos del trader que abre su cuenta con el broker. Digamos con mil dólares. Tiene su plataforma. Se refleja su saldo. Lo primero que hace es abrir un gráfico. Y poner el máximo número de lotes posibles. En compra o en venta. A donde sea que él piense que se va a mover. Y esta persona puede que acierte. Y en una noche puede triplicar. Quintuplicar su cuenta. Pero esto no es nada recomendable. Porque cuando tenga un error. Si tiene esta misma conducta. Lo va a perder todo también en una noche. Así que este es el trader. Que se puede volver millonario. En muy poco tiempo. Pero de igual manera lo puede perder. Así que. Muy atentos colegas. A las fantasías que se pueden encontrar en los mercados. Es cierto que este mercado puede ser muy rentable. Puede ser muy bueno. Pero es cierto que se requiere sacrificio. Se requiere entrenamiento. Se requiere disciplina. Se requiere controlar los sentimientos. Prácticamente tienes que ser frío. Y bueno. Esta es mi recomendación. Tengan un día excelente. Y felices transacciones. Hasta la próxima.